Viajerillos, viajerillas Ya estamos en el aeropuerto de Roma Partiendo hacia Grecia Específicamente Atenas Nos estamos ya despidiendo Estos son los últimos minutos Estamos pisando tierra italiana Nos da mucho fe ¿Saben? Que triste Que triste Llegamos Es algo muy sencillo Porque Lidia va a sacar alfa, omega, dama, beta, teta Hola Hoy día Ver si ya está malita Sí, soy la única pava con Chalina en tremendo calor Yo hoy día voy a hacer su guía Sí Pues ahorita vamos a hacer la cola para para Leí, leí, vi varios videos donde recomendaba Cuando vienes a la Acrópolis Tienes que traer bastante, bastante agua Porque es una zona Donde no hay muchos servicios Acá arriba No hay donde llenar agua Una de las recomendaciones Que sí o sí tienes que traer mucha, mucha agua Y la toman tan, tan en serio También acá al entrar en la Acrópolis Que hay tres máquinas surtidoras de botellas de agua Cada botellita está a 0.5 euros Está bueno Le estamos comprando una Ronald Porque hemos traído en nuestra botellita Pero como yo estoy resfriada Yo voy a tomar en esa botellita que hemos traído Para no contagiarle Así que Entonces Compren agua sí o sí Ya más tarde cuando nos vean sudando Ya van Ahí le va Ya puede decir Sí, tienen razón Pero No creo que estén veniendo tanta agua por la furia Ajá El nombre que tiene Acrópolis Tiene a significar montaña alta Y eso es porque Toda esta zona de acá se ubica A 156 metros de altura En su momento fue una zona estratégica Para defender la ciudad Y más adelante Fue un sitio de culto A los dioses griegos Atenas como Grecia Ha sufrido muchas Invenciones Muchos Se han estropeado mucho Los restos que hay acá Llegamos al Partendón Al edificio más importante De la cultura griega Fue construido Con la idea de Albergar dentro La estatua de Atenas Se dice que es una estatua O era una estatua De madera, marfil y oro Y hasta el día de hoy No se sabe dónde se encuentra Esa Estatua de la diosa Ha pasado Inclusive durante su historia A ser iglesia A ser mezquita Inclusive a ser arsenal El cual fue Atacado por los venecianos Cuando lucharon Cuando lucharon Con los turcos Los turcos Estuvieron acá En su momento Y atacaron Los venecianos El Partendón Que se destruyó Parte del techo Se destruyó El piso Y se cayeron Inclusive Catorce columnas Ya en el siglo XIX El embajador británico De esa época Poco a poco Los restos que habían quedado De esa destrucción Poco a poco Los fue enviando A la colonia inglesa Y hasta el día de hoy Se encuentran Muchas de las partes De Partendón En el museo británico Y otras partes Se encuentran Que son pocas Acá en el museo De Acrópolis Que es la que vamos a enseñar Estamos en la zona Llamada El Erectión Aquí es donde Según la historia La diosa Atena Hizo crecer Florecer El primer olivo El cual Al ser la elección Del pueblo La convirtió En la diosa De Atenas Lo más Llamativo De esta Zona Son las Cariátides Que son esas Como estatuas Ahí Que están sosteniendo El techo Eso se hizo Para representar El castigo Que realizaron Aquí los griegos Hacia el pueblo De Carias ¿Por qué? Porque cuando tuvieron El enfrentamiento Con los persas Ese pueblo Se unió Con los persas Y fueron Considerados Traicioneros Entonces A ese pueblo A los hombres Los mataron A la gran mayoría Sinos a todos Y las mujeres Fueron tomadas Como esclavas Y su principal función Era cargar Grandes pesos Por ello es que Se las ve Sosteniendo Ese techo De allí De estas Estatuas Son seis En total Cinco Se encuentran En el museo Aquí en Atenas Y uno Se encuentra En un museo Británico Que fue parte De lo que El embajador En su momento Fue llevando Hacia allá Y estas de aquí Son réplicas Ya que Obviamente Se pueden maltratar Y dentro del museo Están mejor Conservadas Este es El templo De erección Y ahí están Las seis Representaciones De las mujeres De carias Las traidoras Vamos a ir a ver ¿Se acuerdan Que les mostramos Que les dijimos De las cinco Carias Las cariátides Como lo llaman Cinco están acá Y uno está En el Museo Británico Entonces Acá están Los cinco Originales Dentro del museo Vas a observar Piezas originales De la acrópolis Maquetas Minerales Encontrados Y hasta un acrópolis Hecho totalmente De lego Hay partes De todo Lo que fue La acrópolis Que están En Otros museos En Francia En Inglaterra Y aquí hay Como una especie De pequeño documental Que se exhibe En una pantalla Donde explica Cuáles son Esas piezas Que están faltando Y dónde están Ubicadas Es como una forma Indirecta De pedir Que se las devuelvan Bueno Ya esos son temas Muy Arraigados A historia Y a política Que tal vez Con el tiempo Se puedan solucionar Pero Grecia Se sienta En el derecho De reclamarlos Por ser parte De su patrimonio De su historia Todo aquel Todo aquel que ha visitado La acrópolis Probablemente Se lleve consigo Una incógnita Que habría pasado Si la cultura griega No hubiera sido Saqueada Y destruida Nosotros Nosotros Por lo menos Nos imaginamos Que fácilmente Se encontraría Dentro de las Siete maravillas Del mundo Como conclusiones Podríamos decirle Como primer punto Sus cinco eurazos Bien pagado Como está cerca Acá la acrópolis Si Es la mejor forma De culminar La visita A la acrópolis Ya que Todo lo que Puedes haber visto ahí Que tal vez No te quedó El todo claro Aquí en el museo Lo vas a encontrar Y lo vas a entender Lo que están viendo Ahorita Es el Ágora romano Llamado así Obviamente Ágora romano Porque Como les mencioné Cuando estuvimos En la acrópolis También llegaron Inclusive los romanos A esta zona Y fue en esas épocas Donde se construyó Todo este lugar Y sirvió Como mercado De intercambio De muchos productos En esa época Y hubo muchos servicios Públicos acá Inclusive también Más adelante Con los otomanos Fue un lugar De intercambio Dicen De trigo Y de otros cereales De las pocas Definidas Que quedan acá Solamente La Torre de los Tientos Es la que se mantiene Es la que está Esta especie De canal Por ahí En ese tiempo Entraba agua Entraba acá Al medio Y así Hacía funcionar El sistema Cuando llegamos ¿A dónde Chinchea? Monastirakis ¿No? Monastirakis Una zona Donde hay Comercio Mercado Restaurantes Acá puedes comer Más barato Souvenir Camisetas De fútbol De los equipos Locales Ropas Ropas Zapatos Bueno Este lugar Que ahora vemos Llenos de ruinas El agor antiguo Atenas En su momento Fue el centro Político Comercial Y religioso Y durante muchos años Aquí se llevó Muchos eventos Importantes Muchas elecciones Todo lo que era Relacionado A lo que pueda pasar En una gran ciudad Pasaba acá Pero hoy en día Solamente Como pueden ver Vamos a encontrar Puras puras ruinas Y lo poco De lo que queda De esa De ese lugar O ese centro histórico De la cultura griega El único Prácticamente Lugar que se encuentra En su esplendor O que se encuentra Mayormente conservado Va a ser El Efestón Buenos días Estamos O estoy Porque vertida está mal La idea estaba malita Hoy no va a poder Venir con nosotros Así que Hoy no van a estar Conmigo Vamos a ir al templo De Zeus Y se supone Que ya no puedo Ya no tengo que pagar Entrada Porque ayer Como les explicamos Ese pago De 30 euros De ¿Cómo se llama? De ticket De paquete completo Ya me permite Ingresar aquí Sin hacerle un pago Entonces se supone Porque en el voucher Indica así Vamos a probar Como les dije Ya no tengo que hacer cola Ya no tengo que pagar De nego Ingreso directo Solamente Guarden eso Si su voucher Porque cada sitio Que va visitando Les pone algún sello Acá hay un ¿Cómo es? Un mapita Un croquis Obviamente Lo principal Acá es el templo De Zeus Yo vine por acá De que muchas De las obras Que empieza La municipalidad Demora tiempo A veces te preguntas Que ¿Por qué demoran Tán? Porque mi plata Y no acaban El puente Y no acaban Agarrar la pista Pues Cuando sepas Cuánto demoró El templo Te vas a dar cuenta Que eso no es nada El templo demoró 650 años Afortunadamente Terminarse Empezó Hace Desde años Antes de Cristo Y se culminó Casi los 132 De fe de Cristo O sea Que se curó Más o menos Esa cantidad de años Lo culminó Después de pasar Por tantas Personas a cargo Lo terminó El emperador Adriano Que gustaba mucho De la cultura griega Y tenía un respeto Muy grande por ella Por el significado Histórico Que había tenido Esta cultura Entonces Él manda terminar El templo de Zeus Inclusive Dentro del templo Es el que Mandó hacer La escultura de Zeus Y también hizo Obviamente Tiene que dejar su huella Es una escultura De su persona Igual que el Partendón Igual que la Acrópolis Pasó por muchos momentos De conflictos Y obviamente Hoy día solamente Queda 15 columnas Del total Que vi en ese momento En el momento Que se terminó El templo de Zeus Llegó a ser inclusive Mucho más grande Y mucho más imponente Que el Partendón Entonces te puedes imaginar La importancia Que tuvo en su momento Dato curioso Es que Más o menos En el año 1862 Hubo una tormenta Y de las 16 columnas Que vi en ese momento Una de ellas Se cayó Esa columna Se cayó Y no Trajo abajo El conjunto Y esa columna El día de hoy Podemos verla Aquí Los restos Que quedó Después de su caída Estar en Atenas También es Conocer Visitar También La sede De los primeros Juegos Olímpicos Como ven Ya estoy dentro Del estadio Me ha costado 5 euros El ingreso Simple hecho De poder de entrada Ya te he hecho A pedir el audio guía Es gratis Está en varios idiomas Si me encontró También en español Qué bacán Construido en mármol blanco El estadio Panatenaico Es el lugar En que se celebraron Los primeros Juegos Olímpicos De nuestra era En 1896 Pero el primer estadio Que se construyó En este mismo lugar Fue edificado En madera En el año 330 a.C. Donde se celebraban Las Panateas En honor A la diosa Atena En la cueva De los De los destinos Así lo llamaban Dicen porque Antes Hacían acá Una especie De Rital Rituales Las chicas De las chicas de Atenas Las jóvenes Y se dice Que con ese baile Podían encontrar Marido Un baile bien curioso Pero años después Cuando ya Se reabrió Para los Juegos Olímpicos El túnel Llegó a cabo Para el ingreso Hacia los vestuarios De los Atletas Ahí está la antorcha Del Último juego Olímpico Que se Dio acá En Atenas Fue el 2004 En la actualidad Es posible pasear Por las gradas De mármol Introducirse En la pista De atletismo E incluso Subirse al podio Para tener Una foto De recuerdo Bueno Ahora estoy yendo A la plaza Sintagma Quiero ir por allá Porque Acá en Atenas Hay una guardia Hay un cambio De guardia Mejor dicho Que he leído Que es cada hora impar Ahorita son Dos y media de la tarde Quiero llegar a las tres Para allá Están allá al frente Creo que ya cambiaron Ya Viajero Viajeras Voy a tener Que regresar Más tarde Llegué un poco tarde Del cambio de guardia Como vieron Ya están haciendo Ya los últimos pasos Así que voy a regresar En dos horas Porque es cada Cada hora impar Así que me he venido Acá A DRECO PROJECT DRECO PROJECT Y he visto Un kebab De chancho A 2.5 euros Más o menos Y A ver Que más veo Por acá Hay un lugar Donde puedes ver Atenas Completito Se llama El monte Licabeto Hay que llegar Hasta la cima Obviamente Hay La forma De ir caminando Que creo que demoró Como 45 minutos Ahí también La otra acción Que es un funicular Para que te ahorres Toda la subida Llegamos A parte De la cima Con el funicular Bien curioso El funicular Porque te Tira unas Proyecciones De letras De algunas frases De algunas fechas De todo el túnel El camino Bien bonito Estoy llegando Ya A la cima Ahorita la muestro Cuenta la leyenda De que Hubo un tiempo En que Atenea Quería convertir Lo que es ahora En la acrópolis Y cargó una piedra La más La más grande Que podía Pero dice Que en ese momento Cuando lo estaba Transportando Le llegó una noticia Y esa noticia Le hizo soltar Inesperadamente La piedra Esa piedra Se cayó Y es así Como se formó El monte Licabetos O Licabetos Los apzones Fueron creados Como un cuerpo De infantería Ligera Griega Principio Del siglo XIX Participaron Activamente Durante muchas Guerras Como la De la Independencia Griega La segunda Guerra Mundial Por mencionar Un par de ejemplos Hoy en día El número De efectivos De pzones Ha disminuido Considerablemente Hasta formar Un reducido Cuerpo de Eros Sin embargo El solemne Paso De los soldados En el cambio De guardia Frente al Parlamento Griego Sigue llamando La atención De todo visitante En la capital Griega De todo Verso Por De lo De De ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.